que tal buenos días mi gente del off road mi nombre es paco rodríguez y nos encontramos ya este domingo en el día de premiación de la baja mil en su 51 edición en la rampa ya tenemos a los ganadores del utv y ya pues están pasando a ser reconocidos con su respectivo premio seguiremos dándole más información de los corredores porque ya están siendo reconocidos por su esfuerzo por lo menos la verdad estuvo muy interesante la carrera hubo terrenos muy peligrosos y pues la verdad una felicitación para aquellos corredores y equipo que llegaron a la meta y continuamos con más información y gracias por seguir con nosotros estero beach un lugar para descansar y disfrutar con toda la familia al sur de encenada donde su estancia será inolvidable y